Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré, te digo. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser, con qué pasión te besaré. Tú me darás todo tu amor, mañana me iré, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo. Amor mío, qué triste estaré, cuando me aleje de ti, de tu cariño bonito. Esta noche la pasaré contigo. Voy a pasar esta noche contigo, en una entrega total, de nuestros cuerpos te digo. Esta noche la pasaré contigo. Mañana me iré, lejos, lejos, pero esta noche la paso contigo. Esta noche la pasaré contigo. Con qué pasión te besaré, cuando yo roce mi piel con tu piel. Esta noche la pasaré contigo. Quiero mirarte a los ojos, cuando vibres de pasión, cuando hagamos el amor. Música 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 Esta noche la pasaré contigo. Esta noche la pasaré, acariciando tu cuerpo, ese cuerpo divino. Esta noche la pasaré contigo. Aumentar mis ansias, detenerte en mis brazos una vez más. Esta noche la pasaré contigo. Es pasión, delirio y deseo, que tengo de estar contigo. Esta noche te digo. Esta noche la pasaré contigo. Esta noche la pasaré contigo. Esta noche la pasaré contigo. 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 Contigo.